Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. Hola, hoy les vengo con una buena noticia para aquellas personas que tienen una visa y que desean venir a vacunarse a los Estados Unidos. Ciertos estados han flexibilizado las leyes que permiten a los extranjeros venir a colocarse la vacuna de COVID a los Estados Unidos. El gobernador de Nueva York dice que los turistas son bienvenidos y les colocaron las vacunas en los sitios más representativos de Nueva York. El gobernador Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, ha indicado que las personas pueden venir a colocarse la vacuna afirmando verbalmente que o son residentes de la Florida o son residentes del Estado o han venido a proveer un servicio a la comunidad. En Miami Beach se están colocando las vacunas, en la playa, en las carpas especiales y hay ciertos requisitos. En fin, ustedes busquen la información porque eso no es una información migratoria, pero debido a que hay mucha gente que está viniendo a los Estados Unidos a obtener la vacuna, consideré que esta información era importante poder divulgarla. Espero que tengan un muy buen día. Gracias por su preferencia. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.